Diabólicas noches de terror Sumérgete en las emociones más intensas y desgarradoras provocadas por el miedo Atrévete, atrévete a perder el miedo y sumergirte en los oníricos mundos de los más grandes exponentes de la literatura del terror Poe, Lovecraft, King, Gogol, Stoker, Shelley, Lord Byron, Le Fanu, Dieg y muchos más Adéntrate en las más tenebrosas y perturbadoras historias Acompáñanos en las noches de las más escalofriantes narraciones Suscríbete a nuestro canal y espera próximamente los especiales de Diabólicas noches de terror Un pacto con el diablo de Juan José Arreola Aunque me di prisa y llegué al cine corriendo, la película había comenzado En el salón oscuro traté de encontrar un sitio Quedé junto a un hombre de aspecto distinguido Perdone usted, le dije ¿No podría contarme brevemente lo que ha ocurrido en la pantalla? Sí, Daniel Brown a quien ve usted allí ha hecho un pacto con el diablo Gracias, ahora quiero saber las condiciones del pacto ¿Podría explicármelas? Con mucho gusto El diablo se compromete a proporcionar la riqueza a Daniel Brown durante siete años Naturalmente, a cambio de su alma Siete no más El contrato puede renovarse No hace mucho Daniel Brown lo firmó con un poco de sangre Yo podía completar con estos datos el argumento de la película Eran suficientes Pero quise saber algo más El complaciente desconocido parecía ser hombre de criterio En tanto Daniel Brown se embolsaba una buena cantidad de monedas de oro Pregunté En su concepto, ¿Quién de los dos se ha comprometido más? El diablo ¿Cómo es eso? Repliqué sorprendido El alma de Daniel Brown, créame usted No valía gran cosa en el momento en el que la cedió Entonces el diablo Va a salir muy perjudicado en el negocio Porque Daniel se manifiesta muy deseoso de dinero Mírelo usted Efectivamente Brown gastaba el dinero a puñados Su alma de campesino se desquiciaba Con ojos de reproche Mi vecino añadió Ya llegarás al séptimo año Ya Tuve un estremecimiento Daniel Brown me inspiraba simpatía No pude menos de preguntar Usted perdóneme ¿No se ha encontrado pobre alguna vez? El perfil de mi vecino Esfumado en la oscuridad sonrió débilmente Apartó los ojos de la pantalla Donde ya Daniel Brown comenzaba a sentir remordimientos Y dijo sin mirarme Ignoro en qué consiste la pobreza ¿Sabe usted? Siendo así En cambio Sé muy bien lo que puede hacerse en siete años de riqueza Hice un esfuerzo para comprender lo que serían esos años Y vi la imagen de Paulina Sonriente Con un traje nuevo y rodeada de cosas hermosas Esta imagen dio origen a otros pensamientos Usted acaba de decirme que el alma de Daniel Brown no valía nada ¿Cómo pues el diablo le ha dado tanto? ¿El alma de ese pobre muchacho puede mejorar? Los rendimientos pueden hacerla crecer Contestó filosóficamente mi vecino Agregando luego con malicia Entonces el diablo no habrá perdido su tiempo ¿Y si Daniel se arrepiente? Mi interlocutor pareció disgustado por la piedad que yo manifestaba Hizo un movimiento como para hablar Pero solamente salió de su boca un pequeño sonido gutural Yo insistí Porque Daniel Brown podría arrepentirse ¿Y entonces? No sería la primera vez que al diablo le salieran mal estas cosas Algunos se le han ido ya de las manos a pesar del contrato Realmente es muy poco honrado Dije sin darme cuenta ¿Qué dice usted? Si el diablo cumple Con mayor razón debe el hombre cumplir Añadí como para explicarme Por ejemplo Y mi vecino hizo una pausa llena de interés Aquí está Daniel Brown Contesté Adora a su mujer Mire usted la casa que le compró Por amor ha dado su alma y debe cumplir A mi compañero Le desconcertaron mucho estas razones Perdóneme Dijo Hace un instante usted estaba de parte de Daniel Y sigo de su parte Pero debe cumplir ¿Usted cumpliría? No pude responder En la pantalla Daniel Brown se hallaba sombrío La opulencia No bastaba para hacerle olvidar su vida sencilla de campesino Su casa era grande y lujosa Pero extrañamente triste A su mujer le sentaban mal las galas Y las alhajas Parecía tan cambiada Los años transcurrieron veloces Y las monedas saltaban rápidas de la mano de Daniel Como antaño la semilla Pero tras él En lugar de plantas Crecían tristezas y remordimientos Hice un esfuerzo y dije Daniel debe cumplir Yo también cumpliría Nada existe peor que la pobreza Se ha sacrificado por su mujer Lo demás no importa Dice usted bien Usted comprende por qué también tiene mujer No es cierto Daría cualquier cosa porque nada le faltase a Paulina Su alma Hablábamos en voz baja Sin embargo las personas que nos rodeaban parecían molestas Varias veces nos habían pedido que calláramos Mi amigo Que parecía vivamente interesado en la conversación me dijo ¿No quiere usted que salgamos a uno de los pasillos? Podremos ver más tarde la película No pude rehusar y salimos Miré por última vez a la pantalla Daniel Brown confesaba llorando a su mujer el pacto que había hecho con el diablo Yo seguía pensando en Paulina En la desesperante estrechez en que vivíamos En la pobreza que ella soportaba dulcemente Y que me hacía sufrir mucho Decididamente No comprendía yo a Daniel Brown Que lloraba con los bolsillos repletos ¿Usted es pobre? Habíamos atravesado el salón Y entrábamos en un angosto pasillo Oscuro y con un leve olor de humedad Al transponer la cortina gastada Mi acompañante volvió a preguntarme ¿Usted es muy pobre? En este día Le contesté Las entradas al cine cuestan más baratas que de ordinario Y sin embargo Si supiera usted que lucha para decidirme a gastar ese dinero Paulina se ha empeñado en que viniera Precisamente por discutir con ella Llegué tarde al cine Entonces un hombre que resuelve sus problemas tal como lo hizo Daniel ¿Qué concepto le merece? Es cosa de pensarlo Mis asuntos marcharán muy mal Las personas ya no se cuidan de vestirse Van de cualquier modo Reparan sus trajes, los limpian Los arreglan Una y otra vez Paulina misma sabe entenderse muy bien Hace combinaciones y añadidos Se improvisa trajes Lo cierto es que desde hace mucho tiempo No tiene un vestido nuevo Le prometo hacerme su cliente Dijo mi interlocutor compadecido En esta semana le encargaré un par de trajes Muy gracias Tenía razón Paulina al pedirme que viniera al cine Cuando sepa esto Va a ponerse contenta Podría hacer algo más por usted Añadió el nuevo cliente Por ejemplo Me gustaría proponerle un negocio Hacerle una compra Perdón Contesté con rapidez No tenemos ya nada para vender Lo último Unos aretes de Paulina Piense usted bien Hay algo que quizás olvida Hice como que meditaba un poco Hubo una pausa que mi benefactor Interrumpió con voz extraña Reflexione usted Mire Allí tiene usted a Daniel Brown Poco antes de que usted llegara No tenía nada para vender Y... Sin embargo Noté de pronto Noté de pronto que el rostro de aquel hombre se hacía más agudo La luz roja de un letrero puesto en la pared Daba a sus ojos un fulgor extraño Como fuego Él advirtió mi turbación y dijo con voz clara y distinta A estas alturas señor mío Resulta por demás una presentación Estoy completamente a sus órdenes Hice instintivamente la señal de la cruz con mi mano derecha Pero sin sacarla del bolsillo Esto pareció quitar su signo de virtud Porque el diablo Componiendo el nudo de su corbata Dijo con toda calma Aquí En la cartera Llevo un documento que... Yo estaba perplejo Volví a ver a Paulina de pie en el umbral de la casa Con su traje gracioso y desteñido En la actitud en que se hallaba cuando salí El rostro inclinado y sonriente Las manos ocultas en los pequeños bolsillos de su delantal Pensé que nuestra fortuna estaba en mis manos Esta noche apenas si teníamos algo para comer Mañana Habría manjares sobre la mesa Y también vestidos y joyas Una casa grande y hermosa ¿El alma? Mientras me hallaba sumido en tales pensamientos El diablo había sacado un pliego crujiente Y en una de sus manos brillaba una aguja Daría cualquier cosa porque nada te faltara Esto lo había dicho yo muchas veces a mi mujer Cualquier cosa ¿El alma? Ahora estaba frente a mí el que podía hacer efectivas mis palabras Pero yo seguía meditando Dudaba Sentía una especie de vértigo Bruscamente me decidí Trato hecho Solo pongo una condición El diablo que ya trataba de pinchar mi brazo con su aguja Pareció desconcertado ¿Qué condición? Me gustaría ver el final de la película Contesté ¿Pero qué le importa a usted lo que ocurra a ese imbécil de Daniel Brown? Además, ese es un cuento Déjelo usted y firme El documento está en regla Solo hace falta su firma Aquí sobre esta raya La voz del diablo era insinuante Ladina Como un sonido de monedas de oro Añadió Si usted gusta Puedo hacerle ahora mismo un anticipo Parecía un comerciante astuto Yo repuse con energía Necesito ver el final de la película Después firmaré ¿Me da usted su palabra? Sí Entramos de nuevo en el salón Yo no veía en absoluto Pero mi guía supo hallar fácilmente dos asientos En la pantalla Es decir, en la vida de Daniel Brown Se había operado un cambio sorprendente Debido a no sé qué misteriosas circunstancias Una casa campesina Destartalada y pobre La mujer de Brown estaba junto al fuego Preparando la comida Era el crepúsculo Y Daniel volvía del campo con la asada al hombro Sudoroso Fatigado Con su burdo traje lleno de polvo Parecía sin embargo dichoso Apoyado en la asada Permaneció junto a la puerta Su mujer se le acercó sonriendo Los dos contemplaron el día Que se acababa dulcemente Prometiendo la paz Y el descanso de la noche Daniel miró con ternura a su esposa Y recorriendo luego con los ojos La limpia pobreza de la casa Preguntó Pero ¿No echas tú de menos nuestra pasada riqueza? ¿Es que no te hacen falta Todas las cosas que teníamos? La mujer respondió lentamente Tu alma vale más que todo eso Daniel El rostro del campesino se fue iluminando Su sonrisa parecía extenderse Llenar toda la casa Salir del paisaje Una música surgió de esa sonrisa Y parecía disolver poco a poco las imágenes Entonces De la casa dichosa y pobre de Daniel Brown Brotaron tres letras blancas Que fueron creciendo Creciendo Hasta llenar la pantalla Sin saber cómo Me hallé de pronto en medio del tumulto Que salía de la sala Empujando Atropellando Abriéndome paso con violencia Alguien me cogió de un brazo Y trató de sujetarme Con gran energía me solté Y pronto salí a la calle Era de noche Me puse a caminar deprisa Cada vez más deprisa Hasta que acabé por echar a correr No volví la cabeza Ni me detuve Hasta que llegué a mi casa Entonces Entré lo más tranquilamente que pude Y cerré la puerta con cuidado Paulina me esperaba Echándome los brazos al cuello Me dijo Pareces agitado No, nada Es que ¿No te ha gustado la película? Sí, pero Yo me hallaba turbado Me llevé las manos a los ojos Paulina se quedó mirándome Y luego sin poder contenerse Comenzó a reír A reír alegremente de mí Que deslumbrado y confuso Me había quedado Sin saber qué decir En medio de su risa Exclamó con festivo reproche ¿Es posible que te hayas dormido? Estas palabras me tranquilizaron Me señalaron un rumbo Como avergonzado contesté Es verdad me he dormido Y luego En son de disculpa añadí Tuve un sueño Y voy a contártelo Cuando acabé mi relato Paulina me dijo Que era la mejor película Que yo podía haberle contado Parecía contenta Y se rió mucho Sin embargo Cuando yo me acostaba Pude ver como ella Sigilosamente Trazaba con un poco de ceniza La señal de la cruz Sobre el umbral de nuestra casa Un pacto con el diablo De Juan José Arreola Gracias Por habernos acompañado En esta lectura Te esperamos En la próxima narración